Ah, fui a la Walmart, no grabé, se me olvidó, pero miren, me compré mi de esta, esta en especial, a Seis y Feria, porque necesito ahora sacar unos videos que tengo de una computadora para pasarlos a otra, cosa que no lo sé hacer yo, me lo va a hacer mi hijo. Y necesito este cable, que es el cable que necesito para, para ponerle el internet a mi otra computadora, que es viejita, pero, pero se supone que me la arregla, el muchacho que las arregla me la arregló para lo que yo lo necesito. Y que quería comentarles, que les quería recomendar esta, esta, este es mi botiquín, eh, guéchele, en mi refri, esta parte de aquí solo es de pura medicina, quería enseñarles esto, ah, no enfoca, allí, ok, este es para el dolor de cabeza, o sea, déjenme decirles que traía ahorita un dolor de cabeza horrible, horrible, y ya, ya hace ratos, y esta nomás me tomo una de estas, y olvídense, se me va el dolor a mí, nada que la, a mí la ibuprofen de 800 miligramos no me hace nada, esto, me tomo una, santo remedio, ya que si el dolor es bien fuerte, me tomo dos, y ya, se me quita, estas están en la Vallarta, porque antes las compraba en la Walmart, fuimos a la Walmart y no las encontré allí, y ahora las encontré en la Vallarta, miren, ya se va a servir su pozole, las encontré en la Vallarta y olvídense, me quitó el dolor de cabeza por completo, por completo, por eso es que me gusta, miren, ya está calientito, mi hijo ya comió, vino a comer, y se fue, mi hijo así, él nomás come y se va, voy a sentar a Emily antes de que nos vayamos, son las ocho y media de la noche, y pues, tengo que ir por mi marido, les digo, que a él le gusta tanto trabajar ahora, que resulta ser, que se fue a trabajar, y tengo que ir por él, dijo que a las 10 de la noche, porque le hace falta hacerle algo más al carro, y que apenas lo está, lo tiene que lijar, y ponerle el bando, y no sé qué cosa, este, le voy a dar de comer a esta niña, la voy a sentar ahorita, que Emily se siente, porque, siéntate aquí en la mesa, Emily, para que ella se siente también, porque si no, no va a comer, ay, anda, hable y hable como loca, qué tanto habla, no sé, oiga, 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 miren, ahí está, está parada hablando, ¿con quién hablas, mami? qué travesuras andas haciendo, mira la crema que anda, y a veces la que anda regando por la pared, mami, eso no, por eso anda platica y platica, qué tabi, 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 qué tabi, 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 y a dónde le echaste crema a la pared, mami, ¿ah? ¿ah? ay, Dios mío, ahorita la Emily la va a sentar a comer, sí, la va a sentar para que coma con ella, sí, llévate la silla para allá, vente, mami, para que comas, vente, ven, la Emily va a comer, ven, vente, tú también vas a comer, ay, vente, vente, siéntame, pues, aquí le voy a desmenuzar un pedazo de pollo, ay, no, 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 mucho, ¿por qué? ay, ella no, no se lo, échale ese pedazo que quedó ahí de pollo a la pinta, Mili, no está pegado, no está pegado, le compré estos platos que para que se peguen en el, en el plato, en el, en la mesa, pues, ¿qué creen? supuestamente que con esos platos no es para que los despeguen, porque ella cuando se enoja, avienta el plato a la chingada, con todo y comida, le vale madre, entonces, mami, ponga el plato aquí, ponga el plato allí, y resulta ser, que ella tiene unas fuerzas, que ella despega el plato de la mesa, les juro que despegue el plato de la mesa, mi marido me dijo, ay, con esto ya no lo vas, ya no lo va a tirar, a ella le valió tortilla, condenados platos me costaron casi 10 dólares, dos platos, cinco dólares por cada plato, y Mili ya va a comer, y a Mili nomás le gusta ponerle repollo a su pozole, y acá está mi chimoltrofia, que si ella ve a Mili comer, ella también come, ay, tan pechocha mi vieja, tan pechocha que es, ¿verdad mami? Que coma mejor ahorita, porque necesito después, a las 10 tenemos que estar allá, con tu papá, entonces nos vamos a ir a las 9 y media, para estar, son las 8.41, ¿Vas a ir conmigo? Ya, ya no quiero que la boca, ya, ok, pues, como ya les enseñé aquí, que las niñas se están cenando, miren como le gusta la cámara a ella, mira, 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 la boca aquí hace, ay no, pues yo ya me despido, nos vemos mañana, mañana en otro vlog, a ver qué hacemos mañana, porque mañana es domingo, quería ir a, al suami, déjenme contarles, la única día, que no va a estar contigo, vas a ir para el suami, déjenme decirles, que ya había ido al suami, ¿hace cuánto fuimos al suami, hace un mes? No, no, como unas 4, unas 4, unas 3 semanas, o más, ok, como un mes, un mes, dos semanas, fuimos al suami, acabé cansadísima, todavía no llegaba ni el calor, pero ese día sí estaba haciendo calor, cansada, polvosa de los pies, porque ese es un suami que está en, pues, un suami abierto, ahí, ahí hay tierra, donde caminas, es pura tierra, ay no, terminé cansada, cansada, con esa caminada, Emily, no quería ni que le diera el sol, tuvimos que comprar una sombría, por 5 dólares, y ese mismo momento, la Emily destartaló la sombría, le quitó todas las cositas, en más, todas, la sombría se destartaló por completo, ok, ahí se fueron mis 5 pesos, bueno, terminé cansada, polvosa de los pies, mis pantalones, estaban polvosos, no hombre, para qué les cuento, le dije a mi mamá, porque ya vi a mi mamá, y le dije a mi mamá, no, olvídese, yo no vuelvo a venir aquí al suami ahora, ¿no puedo acabar a tomar con ella? Ahorita, ahorita no, porque si no, ella no va a comer, ah, mi gorda es de las niñas, que sí, le ponen, de, un vaso de tomar ahorita, de jugo, de agua, de lo que sea, ella ya no come, entonces, yo lo que hago, es que primero mejor, la siento a comer, ya que, ya que termina de comer, le doy de tomar, porque si no, ya no comió, ya fue cosa que ella ya no comió, mejor así, y ahorita, mi ni dice que quiere tomar, pero no puede, al menos que agarres el tomar, y te lo tomes allá, y lo dejes en la lavadora, mi, ¿qué tiene? si me entiendes, lo dejes allá, y allá vas, y le tomas, y ahí te vienes, así estuve haciéndole yo con la soda, ayer, porque si no, Mili, eso te vas a ver amargo, ¿tú te lo comes? ¿ah? ¿qué? no, ¿tú te comes eso? no, ¿y entonces por qué ahora sí? yo no lo vi, él sí va a comer una hoja de laurel, ¿de laurel? sí, de laurel, y le digo que eso le va a saber amargo, porque yo ya la probé, y eso sabe amargo, cuando uno te la comes, este, ah, entonces le dije, regresando a la plática del swami, le dije a mi mamá, no regreso más al swami, menos con esta niña, con un calorón, ella quería, ella quería que nomás la estuviera cargando, su papá, no quería caminar, no quería el coche, no quería nada, entonces dije yo, no, 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 no volvemos, pero mañana quiero ir, porque ando buscando algo, y ya quería irlo a ver si en el swami lo encontraba, pero no tengo muchísimas ganas, pero si no, pues vamos a ir a comprar, la comida de la semana, si no voy al swami, pues nomás voy a ir a comprar la comida de la semana, porque pensaba ir a comprarla ahora, pero ya es tarde, la vallarta la cierran a las 11, ya no nos van a dejar entrar, así es que, pienso que mañana la voy a ir a comprar, dice mi león, mañana que ya no voy a estar, quiere ir al swami, porque resulta ser que aquí la chula, va a ir al cine con dos amigos, y una amiga, mira, dos amigos y una, mira, ella es mi amiga, no es ni su amiga, ella no sé qué va a ir a hacer, no, ellos no invitaron a nosotros, ellos los invitaron, ellos van a pagar, pero lo dejas pagar, porque si no se va a enojar, porque él fue el que se enojó, porque no lo dejaste pagar los boletos, bueno, ella va a ir con un niño, que el niño quiere con ella, y ella quiere con el niño también, pero como yo no le doy permiso de tener novio, nomás tienen que ser amigos, mira que ella les está echando el chisme también, entonces resulta ser que este niño, fueron a una fiesta hace como unos tres meses, como tres, cuatro meses, fueron a una fiesta, y ella compró los boletos de la fiesta, pero no era porque el niño no tuviera para los boletos, el niño los iba a comprar, pero como ella traía el dinero, ella dijo yo los compro, porque esa fiesta era de niñas, invitadas a niños, oh si es cierto, las niñas tenían que invitar a los niños, yo dije pues los tengo invitados, o voy a pagar el chique para él, y el niño se enojó, dijo que no, así no era, que él era el hombre, y que él tenía que pagar el chique de ella y de él, y le digo a la Meli, que eso es cierto, él tenía que pagar, entonces este niño la invitó mañana al cine, y si es, bueno, porque yo, soy de las personas que yo digo, que si tú me estás invitando a mí, tú pagas, nada que, ella ha recibido invitaciones a Disneylandia de amigas, y me sale y me dice, oh me invitaron a Disneylandia, y le digo, ah sí, que te van a pagar el boleto, y me dicen, no, la comida, no, entonces esa no es invitación, invitación es que tú invitas, tú pagas, porque si lo que me estás queriendo decir es, oh, para mí, así como, como es, de que yo tengo que pagar mi, mi boleto, mi comida, es como que me estás diciendo, oh, voy a ir a Disneylandia, si, si gustas ir tú, pues también puedes ir con nosotros, y cada quien paga su, 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 su entrada, pero cuando tú dices, oh, te invito, es porque tú vas a pagar, si no, no me inviten, acuérdense de los que les estoy diciendo, si me quieren invitar, es porque ustedes me van a invitar, y ustedes van a pagar, eso me dijo ayer, no, estamos en clase, y me dijo, tú sabes cuando la otra vez, no nos dejé, pagar mi ticket, y me dijo, ahora sí me vas a dejar pagar tu ticket, Emelie no, córtelo, le dijo a el amigo, la que va a ir con nosotros, dijo, porque la otra vez, cuando fuimos para el baile, ella pagó, ella no me dejó pagar su ticket, tú ahora me vas a dejar pagar tu ticket, y yo solo me puse el hilo, y me dijo, dijo el niño, oh no, él me dijo, ahora me vas a dar, oh no, dijo, mañana me necesitas a traer dinero, yo dije, ¿por qué? y yo, porque ahora me vas a dejar pagar tu ticket, y yo dije, oh really, y yo sí, y luego, el niño, le quedó viendo like, porque, él no dijo nada, y el niño dijo, ¿quién va a pagar su ticket? y él dijo, yo le voy a pagar su ticket, y dijo, y luego, y luego, dijo, porque la otra vez, ella no me dejó, y como se enojó, la otra vez, y ese tiempo, era cuando nosotros, si éramos like, like, we didn't like each other, so, porque yo no le dije, so, yeah, así es que ya saben, para mi invitación, es que tú, si tú me dices, te invito, es porque tú vas a pagar todo, mijo, todo, desde la entrada, la comida, la gasolina, todo, no me pidas ni un dólar, es más, ni un penny, lo siento, así soy yo, de veras, cuando tú me dices, que me vas a invitar, es porque me vas a invitar, tú, si no, dime, o quieres ir, porque vamos a ir, fulano, mengano y sultano, si tú te quieres unir al grupo, pues vamos, y eso, para mí, quiere decir que entonces, yo tengo que pagar todo, pero a ella tiene, a ella tiene tan mala suerte, que todo el mundo, sus amigas, le dicen, oh, te invito a tal lado, oh, te invito a tal lado, mi pregunta es, te invito, ellos te van a pagar, y me sale con que no, entonces no es invitación, le digo yo a ellas, invitación es que tú pagues, y pues, las dejo, al rato les grabo, cuando vayamos para Lancaster, a las nueve y media, nos vemos al rato, mírenla, y no come, mírenla, Emily, ponte a comer, hija, ándale, porque ya tienes que ir, comida, oh, no, oh, no, ¿cómo que no? sí, mami, porque si no va a dar lata, con hambre, no, sí, sí, mami, sí, todo lo que tú digas, ah, ¿qué? ¿you want to fight? ah, no, dijo, ah, no, ok, el rato las vemos, más, Gracias.